¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Cómo abrir el pecho y sacar el alma Y la cuchillada de amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Tú me das puntas en un mismo lazo Y me iré tranquilo, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón El pueblo unido jamás será vencido 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 Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón El pueblo unido jamás será vencido Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo invito a crecer mi corazón